Estamos en la organización de un torneo nacional de clubes categoría adultos donde vamos a tener la participación de 27 equipos de 16 provincias de nuestro país. Se van a jugar en tres canchas en simultáneo, en el estadio Néstor Kirchner de acá de la ciudad de Palpalá, en la cancha del Club Luján y del Club Gorriti de San Salvador de Jujuy. Los partidos se van a disputar en simultáneo en las tres canchas a partir del día lunes, a partir de las 15 horas hasta las 21 y de martes a viernes en los horarios de 10 a 13 por la mañana y de 15 a 21 por la tarde. Es un torneo donde van a participar clubes de ambas ramas, tanto masculino como femenino y bueno, estamos con una excelente participación con el tema de las delegaciones que están aproximadamente, ya están llegando a partir del día sábado, así que bueno, esperamos tener una muy buena convocatoria en el estadio, al igual que en el resto de las canchas. Palpalá siempre está con la mejor disposición con respecto a la federación para este tipo de eventos, por ende también nosotros estamos muy agradecidos con el intendente por ponernos a disposición las instalaciones del estadio y bueno, justamente el estadio es la cancha número uno porque bueno, tiene el mejor nivel, digamos, con los requisitos con los que solicita la Confederación Argentina de Humboldt para este tipo de eventos. Como la entrada es libre y gratuita, están todos invitados y esperamos que todos se acerquen al estadio. Muchas gracias.